Hola, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva experiencia al lado de Confama donde aprenderemos a realizar una deliciosa crema de calabaza o en su defecto auyama con zanahoria, curry y leche de coco. Mi nombre es Jerónimo Álvarez y bienvenidos. Para preparar esta crema necesitamos calabaza o auyama, zanahoria, leche de coco y curry. Es una preparación muy sana, muy rica, muy tranquila para el sistema digestivo, para nuestro día a día. Hacerla una sopa muy interesante, muy especiada, muy rica. Entonces vamos a organizar todos los ingredientes y ya seguimos como vamos a prepararlo. Listo, entonces vamos a pelar nuestra zanahoria y la uyama, la cortamos en cuadritos, entre más pequeños mejor y la disponemos en una hora. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, llevamos al fuego nuevamente, terminamos de cocinar y de integrar todos los ingredientes y ya estamos listos para servir. Oje, amigos, ya está lista nuestra sopa, ya se integraron todos sus ingredientes, la sal, la pimienta, la leche de coco. Vamos a servir, queda lista para servir. Aquí pueden ver la textura que tiene, no le agregamos absolutamente nada. Ni crema de leche, ni leche, solamente la de coco. Y listo. Entonces, servimos, queda con un color muy bonito, muy especial. Y es una sopa que por sus toques dulces, el coco y su aroma, pueden agradarle mucho a los niños, por ejemplo. Listo. Deporamos con un poquito de especias o de hierbas, de hierbas aromáticas y ya tenemos nuestra sopa. Espero que la disfruten, que la hagan en sus casas, cuéntenos cómo les parece, cómo les fue. Si la hicieron, mándenos fotos, etc. Coméntenos todo. Listo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero vernos nuevamente. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.